De hecho, de esa fue la manera en que empecé a conocer a otros homosexuales, aparte de las historias personales que yo tuve, que tuve con amigos, con un amigo, tuve en resumidas cuentas una relación larga, no sé, pues desde los 13 hasta los 17 años, que yo decidí salir del clóset o empezar a conocer a otro tipo de homosexuales. Fue bastante duro, fue como darme cuenta qué onda, qué voy a vivir, a qué me voy a enfrentar. De hecho, esto nunca lo he contado, pero estuve a punto de suicidarme. Yo vi uno en un edificio y estuve parado en el borde del edificio de arriba y sonó justo el celular. Yo tenía celular en esa época, sonó justo el celular, esto nadie lo sabe, contando algo que en mi familia nadie lo sabe. Se están enterando ahora por la televisión. Sí, fue muy duro ese momento porque me estaba, fue, me empecé a conocer a gente en enero y no soportaba más esto de lo que me estaba pasando, de empezar a conocer a otro tipo de homosexuales, no solamente, no sé, tener la inquietud de empezar a conocer a otro hombre. De hecho, me fui caminando desde mi casa hasta el Fausto, pensándola con todo.